Tiene que haber una intervención o de recursos humanos de la Policía Nacional o del Ministerio Público sobre esta denuncia. Vamos a ver el próximo post, señor director. Este muchacho, Aneudi Martínez Sánchez, denunció que la policía le impuso el pago de 28 mil pesos, tanto a él como a otro joven, para un total de 56 mil pesos para la reparación de un cristal que fue roto a pedrada de una patrulla policial en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís. Lo primero es que estos muchachos, ¿quién le dijo a la policía que estos muchachos fue que les rompieron un cristal cuando a ellos les apedrearon desde los patios, les apedrearon la patrulla? Pero bien, después que estos muchachos son apresados, en medio del operativo dos que fueron apresados, estos dos muchachos, la policía le quita 56 mil pesos, pero eso es un... ¿y qué cristal es este? Que cuesta 56 mil pesos, pero ¿cuál es el procedimiento que se utilizó para quitarle los 56 mil pesos? Pero si esto fuera un país, si esto no fuera una isla bananera, eso tuviera consecuencias. Es más, el general no tuviera ahí a partir de hoy, en el cuartel policial, no tuviera en el comando. Si esto se investigara y esto se hiciera lo que hay que hacer con esta denuncia, porque esto es una irresponsabilidad de la Policía Nacional y del Ministerio Público, si permite eso. Vamos a ver lo que ellos denuncian, que está esta denuncia avalada por Marta, una dirigente comunitaria muy seria de Hermanas Meirabal. Nosotros no hicimos junto conmigo, y empezaron a tirar piedras, nos metieron en el camión, nos tiraron piedras, yo apresado nos lo metí en el piedra, y me rompieron en mitad, como no nos lo van a encontrar, ahí nos dijeron que fue como nosotros, que ellos iban a pagar, que eran 56 mil pesos, y que eran 56 mil pesos, pues nos metieron para la cela, ahí nos dijeron que era a mí, a mí, al otro muchacho, ya me lo iban a pagar. Bueno, pues, ahí si yo no lo pagaron, me lo iban a dejar ahí, tuve que pagar la amiga, aquí tengo, aquí tengo, cuánto fue lo que tuve que pagar, bueno, me he dicho mil pesos, a mí, al otro, eran 56, total, donde, donde hay cristal, lo que cuentan son, si tengo 200 pesos, eso es lo que yo tuve que pagar, eso fue, el capitán, el mangumán, el problema, alias pistolitas, y padillas, porque me quitaron el metal, aquí tengo la cuenta, la cuenta, pero me costaba que quitar, fueron 7 mil pesos, o sea, lo que tuve que quitar, es una cuenta que yo buscaba, un minuto, ¿no? 7 mil pesos, donde yo me cobraron, 28 mil pesos, mi ahora, 56 mil pesos cada uno, o los dos, a cada uno fueron 21, ¿no? 7 mil pesos, yo no lo que estaba haciendo, cuando yo hubiera, ¿no lo van a contestar? Pues, trabajador, un joven trabajador, y el compadre, yo no estaba aquí, él tenía presidia detrás de mí, después sucedió el hecho, y ya como él dice ya él ha presado no le va a tirar piedra a esa camioneta no estamos de acuerdo porque se le tire piedra a la policía porque la policía está haciendo su trabajo si yo tengo que andar con esta macarilla presa porque me pueden apresar bueno pues yo tengo que andar con esta macarilla presa y lo que no estamos de acuerdo es en el exceso de dinero que le pusieron a cada uno de esos jóvenes 28 mil pesos cada uno sin ellos fue roto ese cristal donde rompieron ese cristal desaguado hay cámaras y la policía cuando quiere investigar realmente nosotros estamos en contra de que en los barrios se agreda a la policía esto es algo que si usted anda en la calle, usted es un policía anda armado y usted es agredido a pedradas no es con flores que le va a responder viene una respuesta de un organismo armado que se supone que está para poner el orden y si recibe una respuesta así de la población pues va a tener una reacción por parte de la policía sin embargo esta situación en que los muchachos lograron que le dieran esta confirmación de esto sería esto una confirmación de denuncias que existen de un negocio en la policía nacional con los apretados no son las multas las que van a la cuenta del estado dominicano sino que hay un porcentaje de personas que son negociadas en las noches es así esto viene a confirmar esta denuncia de que hay un negocio que el toque de queda hay gente que no quiere que lo quiten ojalá para mucha gente dentro de los organismos de seguridad tuviéramos toque de queda toda la vida por el negociado que representa esto pero alguien tiene que ponerle coto porque este es el gobierno del cambio no es atención chubasque la transformación de la policía nacional no espera es ahora que hay que hacerla eso que pasó con el viceministro que continuó que negoció el caso de los permisos de las armas de fuego que lo negociaron los peledeístas que era que tenían oiga hasta donde llegaba la trama de este pasado gobierno que entre que 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 lo cogió este este viceministro que nosotros presentamos hace unos días y que fue destituido de interior y policía por el negocio lo que hizo fue que negociaron para que lo repusieran a él que lo habían cancelado deshonrosamente que estaba ahí en interior y policía para que lo pusiera y cogieron de tonto útil al presidente que dio este decreto nombrando este viceministro que había sido recomendado por el por el consejo policial del consejo del 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 ministerio la destitución lo repusieron pero para qué porque él negoció con lo que tenían ese negocio de los permisos o que qué es lo que pasa con esto si usted no califica para tener un arma de fuego lo que se hace que se negocia gente que tienen expedientes por drogas que son adictos personas que tienen muchísimos problemas con la justicia y tienen problemas mentales situaciones que no pueden tener un arma de fuego la tienen porque ese negocio que había en el ministerio se lo permitía interior y policía en esa gestión de Monchi eso era una cosa increíble de corrupción y eso se negoció con un porcentaje que le dieron a los incumbentes anteriores para darle la fórmula de cómo se hacía todo y le daban un porcentaje a ellos eso fue lo que se descubrió ahí en relaciones exteriores en en el ministerio de interior y policía y por eso se restituyó a este pero esa destitución no se iba a hacer porque este es un gobierno que en estos momentos prácticamente no no aguanta un escándalo más y eso se y tuvo que hacerse porque hay una situación que este gobierno no puede callar cosas porque está en el ojo del huracán yo siempre dije que un gobierno que entrara a gobernar un país como este era peligrosísimo ¿por qué? porque cuando usted entra en base a pedirle transparencia al anterior usted tiene que tener una casa de cristal y eso es lo que está sucediendo con este gobierno que no pueden ocultar nada porque están bajo la lupa de la población ojalá esta situación volviendo al plano local sea investigada por el ministerio público porque esto no se puede permitir pero estamos oficializando el negocio vámonos con la próxima información señor director atención para los que piensan salir el 24 después de la 1 de la mañana y el 31 después de la 1 de la mañana está preparado miren este este escenario el bonche a partir de la 1 es en la cancha San Martín en el pabellón del San Martín y en el pabellón del Mario Ortega ya en el estadio Julián Javier las autoridades informaron que han sido habilitadas las instalaciones del pabellón bajo techo Mario Ortega y el club San Martín para recibir a las personas que sean detenidas durante las festividades de Nochebuena de Navidad y de fin de año ya usted sabe vamos a escuchar lo que dice el general Sena Rojas el pabellón bajo techo la cancha ya eso se coordinó aquí el encargado de deportes a través de la señora gobernadora y las facilidades para que las personas que sean detenidas que estos días feriados se han convencido ayer y de ahí el ministerio público le hará su proceso de la cual el local tiene que plantear el pabellón bajo techo o la cancha San Martín la cancha San Martín y el pabellón bajo techo y si falta otra buscamos otra esta es una decisión que han tomado las autoridades con las cuales yo estoy de acuerdo porque creemos que todos debemos de unirnos para enfrentar esta pandemia y que la decisión que han tomado la autoridad era correcta ya que si se respeta el toque de queda nadie llegará a ninguna instalación deportiva ahora si no respetaron la policía si no respetaron las autoridades esas son las medidas que van a tomar para poder combatir esta pandemia que está asustando el mundo entero esperamos que el pueblo se una y que trabaje al lado de las autoridades para que esto podamos combatir y llegar a un final feliz Majo ¿cuáles elecciones tienen ustedes disponibles para esto de estudios feriados? bueno yo le puse a la disposición el pabellón bajo techo al señor general también se le va a poner a la disposición la instalación del cruz a Martín ya que son las instalaciones que son las que cumplen con los requisitos para que una persona esté cómoda en un lugar así ya que no queremos que ahí llegue nadie pero si no respetan esto que le queda son medidas que la autoridad le ha tomado ya ustedes saben ayer estaban limpiándolo para que todo el que quiera el que esté dispuesto amanezca ahí bien limpiecito está ese ese pabellón se pueden acostar ahí en la en las graderías o o en el en el tabloncillo y eh una navidad y un fin de año eh excelente ¿qué es lo que debemos de hacer para no amanecer ahí? bueno usted comparte con sus seres queridos en familia si usted tiene que trasladarse usted se traslada y está hasta las doce treinta en cualquier eh en cualquier casa hasta la doce treinta si está cerca hasta la doce cuarenta y cinco y a la una usted está de regreso en su casa si usted quiere compartir pues hágalo ahí se queda si usted por ejemplo la familia quiere reunirse se reúnen llevan camas inflables o o en o en el piso terminan de amanecer pero en las casas compartiendo lo que no es después de la una se tiene hasta la una para usted se my las casas pero en la